Hola amigos de YouTube, buenos días. Hoy es lunes 10 de junio del 2019 y vamos a hacer una caminata al santuario de Sant'Antuono, que es el santo di Grottole. Hola, buenos días amigos, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Giorgia, faltas vos, saluda. Chao, Cari. Bueno, la caminata algunos dicen que es de 15 kilómetros, otros dicen que es de 25. ¿Cuántos kilómetros son? Quindici. Quindici, son quince. Saludos a mis cugines a Buenos Aires. Chao, Dinetta. ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, sí. Vamos a ir a ver aquí. Pablo. Oh, esto es tan bonito. Un real. Un real. Te bancábamos al interior. Este era el cuadro de la santa. ¿Lo podemos ver si nationiza? Ah, no, no. ¿Dos podamos ca eventos y saltar ahora? Sí, queremos ca diferença. hola chico seguimos subiendo, ahí al fondo se ve el lago San Giuliano, nos falta aproximadamente media hora, 20 minutos para llegar al santuario, estamos bastante cansados, mucho calor, de los 6 o 7 que empezamos solamente quedamos 4 vamos a hacer un selfie ah ha hecho el video estamos llegando allí sí 1300 metros esto es el viaje de iniciación para ser un verdadero grotolese, hay que percorrarte bajo el sol 15 kilómetros para llegar al santuario de Santo Antonio, después de que estos 3 sabbatical podrán ser considerados grotolese bueno muchas gracias para los que no entendieron, acá nos decía que este es el viaje de iniciación para ser un verdadero grotolese, hay que caminar estos 15 kilómetros bajo el sol para llegar al santuario de Santo Antuono y una vez que lleguemos vamos a poder ser considerados unos auténticos ciudadanos temporarios de grotolese nos falta solo un kilómetro para llegar al santuario, un día de mucho calor, nos dijeron que eran 2 horas, 2 horas y media, estamos tardando casi 4 pero porque hicimos muchas paradas la vista de acá de las montañas es increíble, al fondo se ve el lago, se pueden ver los distintos pueblos a lo largo de las montañas, allá a lo lejos o no tan lejos se ve el santuario al que vamos yo personalmente estoy agotado pero vale la pena y la estamos pasando muy bien bueno después de casi 4 horas de caminata llegamos al santuario, aquí nos esperan los puestitos de comida, en realidad la gente va a llegar un poco más tarde porque salen del pueblo a las 3 le irá a llegar más temprano para descansar, allá está Silvio y Judita uy qué rico es esto chao, buen giorno, buen apetito un saludo a la Argentina y al mundo un saludo a los amigos de la Argentina, chao chicos una vez que uno llega al santuario tiene que darle 3 vueltas acá ven como la gente está dando las vueltas al santuario nosotros obviamente que las dimos y allá vemos como nuestra compañera Ann está haciendo tomas naturales como si la cámara no estuviera ahí para el documental bueno la mayoría del pueblo de Crótoles ya llegó al santuario, son las 6 y media de la tarde va a empezar la misa y nosotros decidimos ir a dar una vuelta por los alrededores vamos a ver si encontramos unos buenos lugares para hacer fotos acá Ann ya encontró su foto spot ah muy bien, no se ven los autos la idea es tratar de quedarnos hasta el atardecer pero no sabemos si vamos a llegar porque hay una procesión organizada justo después de la misa veremos que podemos hacer después de la misa se hace una procesión cortita por suerte viviendo acá a la banda para bueno acompañar al santo la tradición también después es comer unos zambucitos, unos paninos y nos volvemos a casa para bueno acompañan a la banda 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 la banda